Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Naida y bueno, estamos aquí otra vez en el reto de Not Chop Berry. Y bueno, están viniendo aquí todos a cambiarse. De hecho, mirarlos, están todos viniendo a cambiarse de ropa. Uno, lo otro, ¿veis? Incluso nuestra descendiente. Y bueno, no te vayas cielo, ven aquí porque van a hacer una cosa. Se van a ir todos pues de luna de miel. Yo creo que, no, todos no, perdón, lo he dicho mal. Se van a ir, tanto Sergio como nuestra querida Samantha se van de luna de miel. Los vamos a dejar a ellos que se vayan y vamos a irnos. Así que, ven aquí, cogerse unas vacaciones. No, 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 se va a ir solamente con Sergio. Vale, creo que no están más. A ver, vamos a comprobarlo. Vale, con Sergio. Nos vamos a ir, creo que se merecen una pequeña luna de miel. Y vamos a hacerlos de tres días. Porque tenemos tres o cuatro días, no lo sé. Ahora lo vemos, depende del precio. Y vamos a jugar con ellos. Y en el siguiente capítulo me gustaría jugar tanto con Alexa y con Romeo. Porque ya vamos a ir introduciendo, porque Alexa es la, digamos, la descendiente que va a seguir la segunda generación. Ya tiene el pelo, ya bastante bien. Así que, vámonos, vámonos de vacaciones. Y ahora regresamos. A ver, venga, pide, pide, pide que nos vamos de vacaciones. Venga, que te lo voy a conceder. A ver, chicos, ahora en cuanto estemos allí, regresamos. Vale, chicos y chicas, ya estamos aquí. Vamos a darle, pues, una conversación profunda ahí. Y vamos a darle un buen beso. A ver, ti, 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 ti. A ver, besa. Uy, me he ido. Venga, que estamos en esta cabaña para nosotros durante cuatro días, chicos y chicas. La verdad, esta cabañita va a estar bastante bien. De hecho, vamos a hacer que jueguen por ahora, jugar con nuestro querido Sergio. Que jueguen. La verdad, están súper bien, súper felices, súper contentos. Acaban de casar. A ver, charlar con Sergio. Si es que son de verdad un amor. Estos dos son un amor. Solamente hemos esta cabaña que, en fin, que sea para ellos dos solos. No necesitan más. Solamente una cama. Nuestros... ¿Esta quién es? Silla. Vale. Hola a todos. Soy Silla, vuestra amiga guardabosque. Sé mucho de acampadas. Así que, si tenéis alguna duda, preguntad. Vale. Vale, bueno. Aquí están jugando entre ellos. Uno y el otro. Y creo que podemos desplazarnos con ellos y ver cositas. Esto nunca lo hemos hecho. Pero me gustaría hacerlo. Volver a casa. Vea, primeramente van a estrenar la cama. Sí, porque se lo merecen. A ver, van a hacer ñiqui ñiqui. A ver, ¿quién llaman a él? ¿Por qué? Felicidades por tu boda con Samantha. Espero que estéis muy felices. Seáis muy felices. Ah, y este es nuestro amigo. Pues sí. Yo también lo espero. Y todos lo esperamos. Porque la verdad es que se lo merecen. Hasta le ha mordido un vampiro. Que nosotras... Bueno, todos nosotros hicimos que se vengara Samantha de él. Y era Vladislaus. No sé si lo tendremos por aquí. ¿Lo tenemos por aquí? A nuestro querido Vladislaus muerto. A ver... Ah, pues no. No lo tenemos. ¿Y tú? Tú, 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 tú... Tampoco. Ah, pues se ve que ya se le pasó. Vamos a ver. Para de jugar tú. Ay, por Dios. Te estás haciendo pipí. Ay, pobre tica. Bueno, pobre tico en este caso. Venga. Corre a por tu marido. Que ya veis... Llevan mucho tiempo viviendo juntos. Llevan bastante. Y yo creo que realmente se merecían ser felices. A ver... A ver... Venga. Ahora te vas para allá. Venga. En el aseo, ¿sabes? Se lo vas a pedir en el aseo. Lo más normal. No podéis salir a una habitación ni nada. Simplemente en el aseo. Y parece que dicen que sí. Y después cuando termines... Creo que... Tú vas a ir después a usar... ¿Y tú cómo vas? También. Tú también tienes hambre. Pero si te acabas de ir al aseo. De verdad. Ah, mira. Por ese pedazo de ascenso. Te lo merecías. La verdad es que... Nuestra querida... Vamos a ver. Mientras ellos están ahí. Ya llevan bastante bien. Lleva... Es científica al nivel 9. Ojo. Al nivel 9 ya. Nos queda muy poquito. Si es que queda realmente muy poquito ya con ella. Y vamos a pasar a la siguiente generación. A ver. Tenemos que hacer esto. Y que lleguen al 10. El descubrimiento. Los hicimos todos. La verdad. Me gusta. Felicidades. Vale. Todo el mundo nos está felicitando ahora. Vale. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Y creo que tú vas a hacer un poquito de... A ver. Preparar. Preparar bolsa. Cenar. Ensalada de la huerta. No. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Es servir cena. Ensalada de la huerta. Solamente ir eso. Preparar comida. Eso. Vamos a preparar comida. Y... Y... Ah, pues sí. Parece que sí. Que no hay nada así. Usando ingredientes y sin ingredientes. Bueno. Pues una macedonia. Una ración familiar. Mira. Mira. Mira nuestra querida Samantha. Esta. Vale. Tú ven aquí. Mientras tu querido Sergio... Te prepara las... ¿A dónde vas? Mirar las estrellas. No. Ven aquí. Anda. Ven. Mira aquí. Que tu querido Sergio... Te está preparando... La cena. Que son las ocho. Ay, ay. Sergio, cariño. Lleva cuidado. Ay, de verdad. Y me gusta. Me gusta este... Esta pareja. Un montón. Yo no sé vosotros. Pero a mí me encanta. Y de verdad. Los voy a echar... De menos. Porque... Yo creo que ha sido por el trabajo. Pero... No sé por qué. A ver, mirad las estrellas. Que no mirad las estrellas. Después la veis vosotros dos. Juntos. Siéntate. Que tu marido está haciendo la comida. Aún encima que te prepara la comida. Ay. Me encanta. Me encanta, de verdad. Me encanta este matrimonio y esta pareja. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Joaquín. Estoy en mi noche... Bueno, en mi noche... Feliz, por así decirlo. Y en mi... Y en mi luna de miel. De verdad. A ver... Llamar a comer. Vale. Llamar a comer. Os podéis sentar los dos aquí, ¿sabéis? Oh. Me encanta. Sírvete una ración. A ver. Llamar a comer. No hace falta. Y tú te vas a sentar aquí. Por favor. Por sentarse en la mesa. Que para eso está la mesa. Adam. Y tú a ti te ha parecido también. Y tú también. Venga, va. Sentarse los dos. Que estáis mejor. Eh. Que... Vais a estar días fuera. Mirad esto. De luna de miel los dos. Me encanta. Me encanta. Son un amor... Es que no me cansaré de decirlo nunca. Me encanta esta pareja un montón. Vamos a decirle así algo. Está en el club de los perfectos. Me acabo de dar cuenta. Habla sobre intereses. Tenemos nuestros hijos. Nos ha ido súper bien la boda. Te quiero mucho. Nuestros trabajos van súper bien. Mira, mira, mirad. Es que de verdad. Son unos amores los dos. Son unos amores. Espérate. Que yo quiero una foto así. Estupenda. Esperar. Así, así. Lo dicho. Son unos amores. A ver. Venga. Terminar de comer. Que ahora sí que sí que os voy a dejar que veáis las estrellas. Y ahora estáis seguras ella. Agradable satisfacción. Y la comida. A ver cómo la ha hecho. Ah, alimento sabroso. Le ha gustado, le ha gustado. A ver. Y lo de... Vale, los recién casados. Ay, paz posesiva. Pues ser celosa. Vale, vale, vale. Me gusta, vale. Vamos a recoger. Tú recoge lo tuyo y tú lo tuyo. Venga. Y ahora os... Ponte algo también un poquito más tapadito. A ver... Este. Bueno, no. Este no. No, 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 no. Te voy a poner más de campo. Atuendos. Cambiar el de deporte. Te pones ese. Vamos a ver, Samantha. Ahora tú. Límpialo. Y tú, Sergio. Ah, míralo. Mira. Qué bueno que eres. Pues mira. Vas a guardar. Guárdalo tú eso. Es que es muy servicial, eh. Me encanta. Vale. Y tú también, pues ponte también de deporte. ¿Sabes? Atuendos. Cambiar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me sales o no me sales? Sí. Ponte más de deporte. A ver. Un momento. Ah, vale. Vas. Y después os vais a venir aquí. Espera, espera, espera un momentito. Mira, aquí podéis hacerlo mejor. Tú te vienes aquí ahora después. No, pero has... Has hecho pipí. Vamos a ver. Has pipí. Ese pipí que quieres hacer. Y tú, vente aquí. Encender. Venga. No hace falta. Tú ahí. Y tú, vente aquí. Uy, que mucho bicho. Y vais a pedir mirar las estrellas. A ver si puedo arreglar mala relación. Amistoso. No. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Debatir. A ver, ahora es que quiero... A ver, pedir mirar las estrellas. Pídele mirar las estrellas a tu querida Samantha. Y vamos a verla. Y creo que este va a ser el primer día. Venga, a ver dónde vais a hacerlo. Oh, oh. Me han hecho caso. Me han hecho caso los dos. Ah, sí. Y bueno, creo que viendo esta imagen tan bonita de ellos dos, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros, por darle like, por comentar. A mí, la verdad, me animáis un montón. Y sobre todo, vuestros comentarios son súper especiales. De verdad. Yo estoy respondiéndolos a todos. Y yo ahora, sí que sí, me despido de todos vosotros. Con un chao, chao. ¡Gracias!